Yo creo que de casi 20 lo que podemos esperar es que nosotros no todo el tiempo tenemos la oportunidad de hacer este tipo de eventos. Los artistas tropicales nos presentamos más en festivales, público abierto, discotecas que tienen sus limitaciones porque es un poco más pequeña. Pero cuando tenemos un público que por primera vez, para el público tropical que estamos acostumbrados a estar bailando y estar celebrando, sentarlos durante dos horas y pico a que te vean cantar es muy difícil. Por eso este tipo de eventos tiene un libreto, tiene una escenografía, tiene una producción, tiene bailarines, tiene libretos. Que eso es lo que hace que el público diga, bueno, ¿por qué quiero ir a ver a Víctor Manuel en un evento quizás como en Puerto Rico o como en Radio City? Si yo lo he visto otras veces en una discoteca, pues no, completamente el concepto es muy diferente.